¡Suscríbete al canal! Pues nada, comenzamos ya Jugamos en mi estadio Así que, a ver qué pasa Ya han sacado la actualización 2.01 Que bueno, viene a ser la reparación de la 2.0 Que ya sabéis que el modo reposo traía problemas y demás De que no se encendía la consola y demás Así que... Ya la han arreglado, ya la podéis instalar Vale, nos vamos con Griezmann No, nos vamos con Griezmann Pues no Venga va Vale, vale, vamos a soltar el balón No nos vamos a complicar Chicharito lo hace muy bien Tira la puerta y... ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! Bueno, bueno, Chicharito, madre mía Se ha salido con ese pepinazo, tío Muy buen gol Muy buen gol, comenzamos bien la cosa, vale, vale Madre mía La hace a Isla Mago, se coloca y ¡pum! ¡Qué bien, tío! ¡Qué golazo! Bueno, venga va, vamos a continuar Que empezamos bastante bien No significa que vayamos a ganar, pero... Hemos empezado muy, muy bien Venga va Vamos a Matías y no la lía La lía Cerqui Le quitamos el balón, bien Venga Ah, no me han podido sacarlo de ahí Vámonos, vámonos, vámonos A ver si podemos hacer algo aquí Vamos, que se la liamos Igual Él lo ha tirado muy centrada, joder Venga, va Vámonos, vámonos Ahí No sale el Amago, pero se la queda Isco Isco, Isco y vaya que hace falta, ¿no? Bueno, yo no sé quién es del Madrid, pero Isco está bastante bien ahora, ¿eh? Está muy bien Venga, vamos a liársela Así Le colamos el gol Golazo de Susadeta de falta Este tío no falla, macho No falla No sabía yo que Susadeta la pegará también de falta, de verdad Qué golazo, tío Otro golazo Muy bien, tío Muy buen gol Así que vamos ya Solo Chicharito Joder Ya estamos con Yo creo que Ahí ha sido un error Del portero no salir, ¿no? Porque yo creo que lleva perfectamente Pero no se ha querido arreglar tampoco Venga, va A ver si se la podemos liar aquí Y se la liamos Un poquito de potra, pero se la hemos liado Primer palo para el portero ¡Ay! La ha tocado yo con un defensa, ¿no? Si saca un buen córner Medio gol Sí Ha sido córner Así le vamos a sacar Vale ¡Ay! Y si la hubiera llevado aquí Hostia, se queda solo, tío ¿Ves esto lo que me jode? La defensa, de verdad La defensa, tío Vamos que llegar ¡Ay, qué pena! Joder, pues sí que corre en Saldi, ¿no? Bueno, tiene 85 ritmos Si no corre es para matarle Venga, va Vámonos Estamos muy bien Vámonos Vamos Se la liamos con Chicharito Pégala ahí ¡Joder! ¡Dios! En la cruceta creo que ha dado macho eso Bueno, Chicharito Excepcional, macho La verdad Qué bueno, tío Muy bueno, muy bueno A ver Vamos a presionarles ahí ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos la contra! ¡Vamos la contra! ¡Ay, la contra que sale! ¡Eh, eh, eh! ¡Joder! ¡Va a empujones, tío! Vamos a ver ¡Vamos! ¡Eso es para Griezmann, coño! Lo de cambio de jugador También a veces falla un poquito Eh, Double X pasa el balón a uno Y... Y la recibe el otro Porque sí Esto... No sé Vale Me ha liado hoy el portero, la verdad Pero también lo ha liado él ahora Aunque no me haya salido Vale Vamos 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 Una cada vez se pase Vamos que estamos casi solos ¡Ah! A veces adelantan el balón ahí Es un poco jodiendo ¡Ah! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Uy, guau! Me la ha liado Me la ha liado Me la ha liado ahí Y bueno, Claudio Bravo ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Muy buena, tío No sabía que Claudio Bravo A veces paraba también Y bueno, el disco lo ha liado ahí De una manera impresionante Y si tira a Puertamarca ya ¡Vamos! ¡Den la espalda! ¡Vamos ya! ¡Puto disco, tío! ¡Qué bueno es, tío! ¡Qué bueno es, tío! Bueno, bueno 3-0 en la primera parte No está nada mal No por desprestigiar al rival Pero le puede caer una paliza Le puede caer una paliza Lo estoy viendo Aunque no Aunque es normal No tiene tampoco Así muy buen equipo O sea, a lo mejor me hubiera pillado Otro así mejor No estaría la cosa tan fácil, ¿no? Pero bueno Es el que ha tocado Aunque Con este equipito Haber llegado a séptima división Ya es Es un mérito, ¿no? Así que nada Vámonos Va, va, va Griezmann Vamos, vamos A veces Griezmann Se queda ahí atorado, tío No corre lo que tiene que correr Vale El fin de la primera parte A ver la segunda Que nos espera Vale Comienza la segunda parte Hace cambios el rival Así que a ver Llegamos al segundo tiempo Y uno de los dos Equipo está claramente más Despejado que el otro Bien, bien, bien Triangulando ahí viene el balón Vamos Joder, que pasa el hueco de tacón De Chicharito Ah, qué pena Vamos Disco Cómo no Vámonos Ay, Susaeta, tío Tenía hueco Para dar ahí el pase, tío A veces es que están apoyardados Joder De la apoyardados Venga, va Bien Tocada de cabeza Y Susaeta Que la caga Y Susaeta Lo que ha metido el gol, tío Está fallando un poquito Hostia, Varane Vaya falta, tío Sin bala Bien, vamos A ver si podemos montar la contra Ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me saca la de antes a Varane Pero me han hecho falta a mí ahora, creo A ver qué pasa Sí, me han hecho falta y por eso han sacado la amarilla Varane por la de antes Y bueno, qué cagada ha hecho Mati A ver si lo... Fú, bueno, bueno, bueno Qué cagada ha hecho Mati, tío Voy a pasar de... De dar el balón en corto ahí Porque si no... Bien Se la liamos con Susaeta Susaeta le pega ahí el pase bien a Chicharito Y Chicharito marca Muy buena Buena definición de Chicharito Que lleva ya, creo, tres, ¿no? Tres de los goles No sé si ha marcado en los tres o ha marcado otro... No sé Ah, no, ha marcado Disco Vamos, que lleva dos Chicharito Y el otro ha sido Susaeta de falta Así que ya pierdo hasta la cuenta, tío Vale, ahí la cagó El rival Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha pasado ahí? Se han quedado atascados Venga, va Vamos a tocar el balón Ahí, rayándoles un poquito la mente Y la paramos y no... Casi lo que hace Susaeta Lo motivo aquí de manera... Muy considerable Venga Ahí Miranda, Miranda, Miranda Que se te fue Miranda Vale La verdad es que este chaval que tiene este equipo Yo no sé cómo ha podido llegar a séptima con este equipo, ¿no? Prácticamente es imposible El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Y no sé por qué no tiene mejor equipo O sea... Subiendo divisiones, pues ganas pelas y eso Y pues... Bueno, habrá ahorrado todas estas divisiones para comprarse... A Roy, ¿no? Y luego a lo mejor, pues... Ya lo que va a hacer, pues... Ganando pelas, pues... Comprarse todo el resto del equipo Pero vamos Querrá pillarse primero a los más caros Que son buenos y demás Y... Y pues luego ya... Se pillará el resto del equipo Así que bueno Pero bueno, mérito, ¿eh? Mérito de haber llegado a esta división con este equipillo Y bueno, a ver qué podemos hacer aquí Gol Quería hacer el... Nunca, eh... Todavía no he hecho un gol, eh... De estos así de tacón Y eso... Quiero hacerlo Por eso ahí va ahora despacito Y lo he hecho Pero va a tirar normal Pero bueno Ya saldrá algún día Y cuando salga Me voy a volver loco Venga va Y el marcador es buena prueba de ello Hoy nadie puede hacerle... Buen gol Buen partido 5-0 Le ha caído la manita ya Pero bueno El chaval no es de los que juegan así... Guarramente Eso tiene mérito Bueno Se fue Griezmann A ver si me sale A ver si me sale esta vez No Tampoco me ha salido Pero bueno Ya saldrá Ya saldrá Ahora nos podemos permitir hacer esas tonterías, ¿no? Porque ya vamos 5-0 Pero... Aún no sale Y 6-0 Golazo de Matín y de cabeza Increíble Nunca Yo creo que todavía no he marcado gol de cabeza De córner No sé Si lo he marcado no me acuerdo Vale Buen gol Además coloca ahí Al lateral de la red Muy bien, muy bien Este partido parece cosa de un solo equipo Eh... Vale Desperdiciar disparos como ese no les va a beneficiar en nada Pues bueno Vamos a seguir Bien, Cerquí aguantando ahí el balón Y pasa el hueco Que estaban fuera de juego Yo ahora mismo a este juego Le pongo Dos pegas Eh... Los fallos que tiene Porque todavía sigue teniendo fallos De estos que... Yo que sé Eh... Me pasó hace poco Uno Supuestamente cuando me habían metido La actualización De que le quitaron ya los fallos Madre mía Que se me lo cuela ahí Que bueno Eh... Lo que me pasó es que El árbitro me sacó creo una tarjeta Me iba a sacar una tarjeta Y el árbitro se quedó dando vueltas alrededor de mi jugador Y bueno Entonces Así todo el rato Hasta que se quitó ¿No? Que bueno Se estuvo ahí un buen rato Pero bueno Eso Lo único que le pongo de pegar a este juego Son los fallos todavía Que no nos han quitado el todo La defensa Y... Y qué más iba a decir yo La defensa Y... 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 Había otra cosa Que he dicho hace poco Joder Me están... Me están pillando ahora Por la puta mierda Pues bueno Le pongo dos o tres pegar a este juego Tienen que cambiarlo Todavía Porque... Porque si no No tenemos esa experiencia jugando buena ¿No? De la que nos lo decía En este FIFA Y... Y ya se lo quitan del todo Los fallos Y ponen todas las cosas como tienen que ser Ah Los pases Los pases Los pases al hueco Le das un poquito al triángulo Y bueno Va a tomar por culo el balón Esa era la otra pega Los pases La defensa Y los bugs ¿No? Los bugs Esos malos Que... Que tienen que cambiar Y nada Por lo demás está bien Y bueno Como ha robado el balón Barán Aunque le ha cagado el otro Se ha puesto en medio Mía Se ha puesto en medio Y me ha jodido Pero había robado el balón Muy bien Bueno Me ha colado un gol El... El contrario No pasa nada 6-1 Y muy buen partido Se va a acabar ya Se va a acabar ya Está a punto de acabar Y bueno Vaya No era fuera de juego eso Y aquí el Ansaldi El machote Pues ha dormido Pues nada chicos Ya digo Victoria Y... Un tacto aplastante ¿No? Y nada Ya digo Décimo capítulo Creo ya de Ultimate Team Y nada Nos vemos en el próximo Que se nevea Y nada Ya digo Espero os haya gustado Y nos vemos en el próximo Venga chavales Hasta luego ¡Gracias!